Harold se prepara y levanta la pelota llega la cabecera del área golpe de cabeza extrae cuando Mackenzie requiera a Iván René Valenciano uno de los últimos ataques también del conjunto junior de Barranquilla pero la metida sobre el senda para Pachiquito, Aranca Pachiquito, Mica de Ramírez y la pata izquierda, Sánchez Guerrero, Eva Pega de Airete comparecido, va a tener metido, va a terramas, se levantió, la cambió a la extrema, meterazo, lo sacó al arquero al marco, sigo lazo campeón, sigo lazo campeón, goooooool del campeón de Colombia junior de Barranquilla un gol que confirma un título que pierde el poderoso de la montaña en Medellín en 5 segundos sobre 45 minutos una anotación espectacular que vale un título junior de este momento es el campeón junior 3 americano pero como como fue la pelota en el fin en el fin en el fin en el fin